Es un evento que le sucede a una persona aparentemente sana, que súbitamente se desploma y su corazón deja de latir o no lo hace como lo haría en forma saludable. En estas situaciones la intervención de la comunidad como primer eslabón es fundamental. Por eso en esta semana estamos concientizando a aprender las técnicas de RCP para poder intervenir en estas situaciones y salvar una vida. Estamos en una situación donde una persona al lado de nuestro se desploma. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ver la seguridad de la escena. No intervenir como primer respondedor, eso es para todas las situaciones, si yo voy a correr riesgos porque voy a complicar la situación. Si la escena es segura, lo segundo que tengo que hacer es reconocer la situación de paro que se hace muy fácilmente. La comunidad no se necesita ser médico, ni médica, ni enfermero, ni enfermera. La comunidad puede reconocer una situación de paro cardiorrespiratorio. Y el tercer eslabón de esta cadena es activar el sistema de emergencias. Y en el caso de saber que exista un desfibrilador cerca, a la cercanía, pedir el desfibrilador. Cuando hablamos de activar el sistema de emergencias, hablamos de llamar a un 107. Llamar al 107, que es un número de teléfono de emergencias del sistema de salud que funciona en cualquier lugar de la provincia. La diferencia en las grandes ciudades, Pico y Santa Rosa, que hay un sistema de emergencias organizado con radiooperadores. Pero el 107 funciona también en los pueblos, atienden en el centro de salud. Si no hay un desfibrilador, porque podemos estar en un lugar donde no lo haya, ¿cómo procedemos? Una vez que activé el sistema de emergencias, que es muy importante activarlo antes de comenzar con las técnicas de RCP y no cortar el teléfono hasta que el radiooperador nos diga que entendió la dirección, que no va a retrasar la llegada de la ambulancia, dar todos los datos que pide el radiooperador. Si no hay un desfibrilador, tengo que hacer las compresiones, como lo explica la técnica y como brindamos a la comunidad los cursos, solo con las manos, comprimir el tórax con una frecuencia y con una profundidad para que permita hacer circular la sangre por todo el organismo hasta que llegue a la ayuda médica. Hace bastante que se vienen dando estos cursos y a partir de que la comunidad está tomando estas capacitaciones, vemos que se han dado resultados, se han recuperado personas en situación de paro, se ha revertido esa situación. Sí, hay un 50-60% de posibilidades, mientras la comunidad sepa y haga RCP en ese momento, se puede salvar a una persona. ¿Cuáles son las dudas que mayormente se presentan en las personas que están tomando? ¿La capacitación, las dudas o los miedos? Y los miedos, a veces hay personas que tienen miedo, por ejemplo, dicen yo no sé, yo no soy médico, pero sí, solamente es ver si responde y si respira, esas son algunas dudas. Otras puede ser de si se fractura el esternón, por ejemplo. Se puede fracturar, pero lo importante es que se recupere del paro. Después la fractura se verá más adelante. ¿Solamente hay que animarse? Solamente hay que animarse, hay que actuar. Mientras tomen cursos de RCP, después la gente ya sabe lo que tiene que hacer, entonces ya pierde un poco el miedo a intervenir.